Ja, esto es de la calle, H.E.R. Seichere en la instrumental, F.L.O. conduce de taque, Maddox en la rima. El llanto corre a prisa, la gente sin sonrisa, en el puño una gasa esperando una putiza. La muerte no avisa y el momento fluye de lento, limpiando parabrisas, inflar bolsas de cemento. Semáforo en rojo cambia mono y porta lento, haciendo malabares en el circo de concreto. Comer un solo plato, el mismo pegamento, es el motivo del amor del mundo que llevo dentro. Calle fue en escuela, señor libro, don maestro, en la cera prendes mañas que los zurdos se hacen diestros. Ella espera sola, luce falda colegiada, en la esquina llora porque papá volvió a tocarla. Ahora corrió con suerte, no se le ocurrió golpearla, por eso vende su cuerpo porque un virus va a tragarla. El odio hacia los hombres lo esconde bajo su falda porque cero positivo y cerdo vino a contagiarla. Sede en la avenida de nocturna actividad, tienda de sustancias raras de primera caridad. Un deportivo del año en busca de algo que es ni para el piloto, pide ocho gramos que son para empezar. Al grito sal del coche, el carro ya estaba rodeado. Tres cincuenta y siete magnum, como fle integrado. Piloto encañonado, de plomo impregnado. Alta gracia tiene hambre y todo el barrio acostumbrado. Calle forma de vida cuando no hay alternativa. De una sociedad podrida, calle emotivo y salida. Esta es la guarida de mentes normales y homicidas. En la calle es un sonido entre las patas y la avenida. Una sociedad podrida, calle emotivo y salida. Calle forma de vida cuando no hay alternativa. La calle tiene un sonido entre asfalto y avenida. Esta es la guarida de normales y homicidas. Calle forma de vida cuando no hay alternativa. Altagracia al sitio, perros bravos, mador. Todo esto es normal por acá. Calle. Ingeniero, loops, todo suena bien. Calle. 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 Como suena, eh? Calle. Como suena por allá. Calle. Si va. Yeah. De la alta gracia. Calle. Tiene un sonido entre asfalto y avenida. Y una sociedad podrida, calle emotivo y cañón. G. 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 E. G. 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 D. Gracias por ver el video.